muy buenos días buenas tardes buenas noches depende a la hora que veas esto bienvenidos a mi canal personal jose blog yo soy jose de dinero extra rd te doy la bienvenida a este tu canal también bueno tengo una serie de vídeos acá en mi canal que ha tenido muy buena aceptación que es vivir de los bancos en república dominicana y en este caso ahora vengo con una actualización en este caso una actualización para medios online todos sabemos lo que está pasando en nuestro país en gran parte del mundo con esto de del virus y ciertamente los bancos en república dominicana en este caso el popular y van reservas que son dos bancos los cuales yo utilizo también por disposición del gobierno han hecho unos arreglos ahí para darnos una cierta flexibilidad a los clientes y hoy te vengo a contar de esto a modo de de noticia por si acaso no lo sabías y también para que tomes algunas ventajas de ellos y si es posible si está en tus posibilidades en este caso el popular básicamente los dos han hecho lo mismo en el popular tenemos acá este cintillo que nos está informando que acá vamos a tener cero por ciento de comisiones por mora de préstamo o sea no nos van a cobrar la mora de de si nos retrasamos en estos meses el pago de sin comisiones de nóminas suplidores dgi dga tsa informe de 30 días a través de internet banking esto es los pagos dispuestos no van a pagar también tenemos cero comisión en la mora de tarjeta de crédito para las personas que consumen con tarjeta de crédito y también un cero por ciento de avance de efectivo sea un cero por ciento de comisión en avance de efectivo ustedes saben que cuando tú tienes una tarjeta tienes un préstamo aprobado básicamente con la misma tarjeta pero para desembolsarlo nos cobran una comisión en este caso será cero comisión hasta el 31 de marzo pero ya marzo básicamente se está yendo pero esto se va a extender más porque ciertamente esto no acaba todavía acá también hace 20 por ciento de cash bank o devoluciones por pagos de servicios con la tarjeta de crédito popular o sea que si tú vas a pagar que la luz o vas a pagar cualquier servicio o vas a comprar es importante que si tú puedes lo hagas con la tarjeta siempre y cuando no te vayas a sobre girar pues te van a devolver un 20 por ciento la idea que el banco quiere ver la que se esté utilizando se le está dando movimiento a la tarjeta y ciertamente vas a tener estas cero comisiones con la tarjeta no vas a tener mora y también aparte de eso un 20 por ciento te van a devolver en lo que sería cash bank entonces la verdad está muy bien también un 20 por ciento de devoluciones en pagos a farmacias que se realicen con tu tarjeta de crédito que están bien en estos días se va a utilizar mucho esto de estar yendo a la farmacia para comprar vitaminas acetaminofén y todo lo demás que se necesita para combatir este virus y también 27 días para pagar tu tarjeta después del día de corte normalmente son 21 días ahora están dando 27 días así que está muy muy pero que muy bien y acá también tenemos que salta tres cuotas en préstamos personales comerciales vigentes si siguen pagando dentro de los 90 días o sea te van a dar básicamente tres meses de gracia con esto es muy recomendable que no te vuelvas loco si tú tienes la posibilidad de seguir recibiendo ingresos o sea de que te sigan pagando si estás en un trabajo o como yo tienes la dicha verdad la suerte de tener negocios online que gracias a dios todavía estamos recibiendo pagos porque nuestro trabajo no influye tanto en esto que tiene en lo que está pasando porque los negocios que hacemos son online a través del internet desde la casa entonces podemos recibir los pagos y podemos más o menos entre comillas seguir una vida normal por lo menos en la parte financiera entonces si tú tienes una posibilidad de esta manera de seguir recibiendo ingresos en este tiempo que de estos tres meses lo recomendable no es que te pongas a gastar ese dinero sino que te pongas a ahorrarlo y que luego ya cuando vayas que todo se normalice vayas y pagues lo más que tú puedas de las tarjetas de los préstamos para que este dinero sea como un ahorro para eliminar más rápido esa deuda porque de todas maneras lo que van a hacer es que van a desplazar los tres meses no es que te van a eliminar esos tres meses que te quiero decir si tú tenías un préstamo un año ahora va a ser un ejemplo a 15 meses te van a quitar estos tres meses de gracia básicamente pero vas a seguir pagando hasta que cumplas todas las cuotas entonces esto no es como que te van a quitar tres meses y vas a seguir pagando y vas a completar tus cubotas normales no es tres meses en pausa pero se continúa igual para que lo tengan pendiente para el pago de la primer cubota 40 días en préstamos personales y 60 días para préstamos comerciales esto está más que bien también lo veo muy bien esto es por la parte del banco popular ya esto demás lo hemos visto ahora van reservas también está haciendo algo bueno que es la iniciativa que ha tomado de la disminución de un 20 por ciento a la tasa de interés anual del pago mínimo requerido a un 1 por ciento o sea baja el 1 por ciento del pago mínimo a un 1 por ciento el pago mínimo de la tarjeta la extensión a 7 días del periodo de gracia o sea básicamente lo mismo que el popular estaba haciendo en vez de deseen 21 días ahora serán los 21 días más los 7 días y reducción de un 50 por ciento en el cargo de moras y la eliminación de cargos por avance de efectivo de tarjeta de crédito y credit más así que las personas que toman credit más que es como el préstamo de la tarjeta básicamente le van a eliminar el cargo por avance de efectivo que básicamente es lo mismo básicamente lo que están haciendo los bancos y acá dice un periodo de gracia de vigencia disponibles de un periodo de 30 días de producto de tarjeta de crédito serán efectivas a partir del próximo corte mientras que el resto de las disposiciones tienen vigencia de manera inmediata por un periodo de 30 días básicamente aquí lo han reservas y no está diciendo que es lo mismo que le estaba explicando ahora de acá del popular así que ya ustedes saben si ustedes tienen cuentas o tarjetas de crédito o préstamos acá en estos bancos desde una llamadita o entren a la plataforma y traten de si tienen un préstamo de ver si ustedes aplican para esto y ciertamente aprovéchense de esto no es que se vuelvan locos gastando o que no crean que ya no tienen que pagar más les repito si tienes un préstamo ciertamente y puedes ahorrar este dinero durante estos tres meses estos periodos de gracias que están dando pues ahorrar y luego ya cuando todo vuelva a la normalidad abona ese dinero o también puedes utilizar ese dinero para invertirlo ahora un ejemplo inversiones online ciertamente aquí hemos recomendado ya varias cosas en lo que tú puedes iniciar hacer inversiones de poco capital para aprobar para iniciar o simplemente aprovecharte y aprender cosas nuevas ahora que vas a tener tiempo y ahora que quizás vas a tener un dinero libre por así decirlo aunque este compromiso pero ciertamente tienes un periodo de gracia ese dinero lo puedes invertir en conocimiento para ti para que tú puedas aprender cosas nuevas ya con todo esto que está pasando está de más decirlo que ya no es una opción sino es una obligación nosotros aprender a hacer otras cosas diferentes sobre todo si es posible empezar un emprendimiento o un negocio online o algo que vaya relacionado al mundo online porque ciertamente yo y muchos más gracias a dios tenemos la gracia de poder estar en nuestras casas hacer lo que nos gusta y recibir ingresos por esto un ejemplo yo ahora estoy creando contenido para youtube y por esto google a mí me está pagando también tengo algunas campañas publicitarias por ahí que tengo activas con algunos servicios y productos que tengo y eso me está generando ingresos de manera semi pasiva y esto lo hago desde mi casa y gracias a eso recibo ingresos sin la necesidad de tener que estar en un trabajo físico tampoco no quiero decir que si tú estás en un trabajo físico no puedes hacer esto puedes combinar yo lo hago y no hay ningún tipo de problema pero esto es el mejor consejo que les puedo dar a ustedes si no han tomado la decisión de iniciar un emprendimiento o un negocio a través del internet este es el mejor tiempo porque ahora es cuando más falta no hace y esto puede hacer que se extienda más y créanme que después que todo este pase las cosas van a ser muy diferentes así que nada nos vemos en un próximo vídeo muchísimas bendiciones y recuerda que el problema no es el dinero es lo que hace con él bye y Gracias por ver el video.